Bueno chicos, venimos aquí para explicar las 5 partes básicas de la organización según el señor Mintzberg y tenemos este dibujito de aquí, que bueno, este dibujito de aquí no sé si es únicamente de este autor o porque en manual tampoco hace una aclaración demasiado incisiva, es decir, vamos a coger, vamos a hacer una lectura y luego explicaremos cómo funciona todo esto, ¿bien? Bien, bueno, tal y como funciona la estructura organizativa, tenemos que denominar o tenemos que hacer énfasis en las siguientes o en las, me voy a poner así, en las siguientes unidades organizativas. Nosotros nos vamos a encontrar y tenemos que saber diferenciar entre el núcleo operativo porque el señor Mintzberg planteó que en una organización tenemos estas 5 puntos, estas 5 partes, estos 5 puntos, estas 5 unidades que se muestran en la figura que, bueno, que estáis viendo y que aparte os voy a enseñar. En la base de la organización, es decir, si nosotros nos vamos, ahora me voy a volver a hacer pequeñito, ¿vale? En la parte de aquí, pues tenemos pues el núcleo operativo, núcleo de operaciones. Creo que tiene otros nombres, pero bueno, es donde pues está conformado todo, ¿vale? En este lugar, básicamente, el manual hace referencia a lo siguiente, dice, donde los empleados llevan a cabo el trabajo básico de la compañía, fundamentalmente relacionados con la entrada de recursos, el procesamiento y los resultados o productos de organización. Sobre esta base se disponen los componentes administrativos ordenados en, luego, otras 3 partes. Estas otras 3 partes, estas otras 3 partes me hacen mucha gracia porque engloba, o sea, estas otras 3 partes engloba a dos como si fuesen una, que es la línea media y luego pues, perdón, la línea media y la cumbre estratégica, que aquí le llama ápice estratégico, ¿vale? Que luego pues haremos una reflexión y una explicación sobre todo esto y qué análisis es esto. Dice así, lo siguiente, los gerentes y directivos que se disponen en lo más alto de la jerarquía se le llama ápice o cumbre estratégica. Nosotros le vamos a llamar cumbre estratégica. Y disponen de su propio staff o de su propio organigrama, de su propio gabinete, de su propia, bueno, de la gente, ¿no? Y los gerentes y los directivos de línea media que configura una cadena de mando a niveles intermedios. Es decir, esto lo ha englobado en tres, perdón, dos cosas, las ha englobado dentro de una, que es la cumbre estratégica, o la cumbre, sí, la cumbre estratégica y la línea media. Luego nos habla de la tecnoestructura, que es este globito de aquí, que básicamente la tecnoestructura es la encargada de estructurar el trabajo de los demás y de garantizar el ajuste de la organización al entorno. Por ejemplo, planificar, bueno, la planificación de la producción, la investigación y todo lo demás. Por ejemplo, estarían aquí pues la gente que contrata recursos humanos y estas cositas, ¿vale? Aquí necesitamos tanta gente, aquí necesitamos tanta gente, bla, 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 bla. Pues eso, básicamente. Y luego tenemos el grupo de apoyo o staff de soporte, bueno, que nosotros le llamaremos staff de apoyo o gente, ¿no? Que suele ser, pues, que suele ser, y en esta imagen me gusta mucho cómo está, cómo está explicado, cómo está puesto así, pipipi, porque sinceramente lo han hecho, lo ponen muy bien, ¿vale? El staff de apoyo suele ser pues la gente que nosotros contratamos para no hacer las tareas, pues, más básicas de la empresa, es decir, no llevar a cabo el fin más primigenio de la empresa, sino pues esto que, bueno, que se necesita, ¿no? Pues, por ejemplo, que las cosas estén limpias, que, por ejemplo, pues alguien de mantenimiento que nos ayude pues a tener las cosas bien puestecitas. Aquí también ponen a la gente de seguridad, porque todo eso, ¿no? Entonces, tenemos, y dice así, el grupo o apoyo, o el grupo de apoyo o el staff de soporte, bueno, staff de apoyo, que ayuda al buen funcionamiento del núcleo operativo desde fuera del mismo. Por ejemplo, el departamento legal, equipo de nóminas, relaciones institucionales, todo esto. Sinceramente, con esta frase, a mí yo no me hubiese quedado tan claro como, por ejemplo, este dibujito de aquí. Sinceramente, me gusta mucho más como está expuesto en el dibujito. Ha estado, o sea, realmente, considero que ha estado bastante guay. O sea, me ha dejado bastante puesto con las ideas bastante claras. Así que ahora vamos a ir a lo que viene a ser, o tenéis que mantener este dibujito en vuestra cabeza. Vamos a coger y vamos a ponernos aquí y vamos a hacer la explicación. ¿Vale? O sea, siento mucho el, ¿cómo será esto? El setup está hecho una guarrada, tengo que, tengo que acicalarlo de alguna manera. Tengo que, no sé, creo que voy a cambiar el setup, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. No me gusta. Está aquí, no me gusta, no me gusta. Pero bueno, las estructuras organizativas, ¿cómo se organiza? ¿Vale? Nosotros aquí tenemos, pues, en la parte de arriba tendríamos a los jefes, los que dirigen. Los que dicen, bueno, vamos a planificar esto, 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 y esto es lo importante, y no sé qué, y no sé cuánto. Vale, perfecto, muy bien. Los jefes dicen cosas. Vale, estos jefes que dicen cosas, pues, van delegando en una cosa que se llama la línea media. Y esta línea media, pues, son los subjefes de departamento, son, bueno, los jefecitos, que actúan básicamente como enlace. Esto es, esta gente que actúa como enlace, hace que el jefe, o el jefe, o la cumbre estratégica, simplemente mantenga, o diga, o haga el trabajo de marcar las pautas. Y quien ejecuta que esas pautas se realizan, vendría a ser la línea media. Luego, a sus lados, nosotros tendríamos la tecnostructura y el staff de apoyo. La tecnostructura, ¿vale? Es que aquí he visto un dibujo muy... La tecnostructura, como dice aquí en el libro, sería, pues, el cómo vamos a llevar a cabo todo eso. ¿Vale? O sea, el este estratégico nos dice, bueno, esto es lo que queremos. ¿Vale? Y así nos vamos a organizar. Perfecto. El cómo vamos a hacerlo se encarga de la tecnostructura. ¿Vale? En la burocracia mecánica es súper importante la tecnostructura. Porque la tecnostructura es la que nos va a coordinar y el que nos va a dar las herramientas para que nosotros podamos llevar a cabo todas las labores de nuestra, pues, de nuestra organización, de nuestra empresa, llámalo como os lo hayáis de la gana. Luego, todas las labores que no tengan que ver, que no tengan que ver con el desarrollo de la línea productiva, pues, el objetivo principal de la empresa, ¿vale? Lo lleva el staff de apoyo. Ya sea, pues, agencia de seguridades, por ejemplo, bufete de abogados, o este tipo de cosas. ¿Vale? Y todo eso. ¿Vale? Y luego tendríamos, pues, el núcleo operativo que vendrían a ser, pues, todos los trabajadores, todos los currantes que están en la fábrica ahí, pinga, 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 pencando, ¿vale? Están pencando ahí a tope y eso, y eso, y eso sería, ¿vale? Eso, eso sería. Y así, pues, funcionaría la estructura, la estructura organizativa. Eh, pues, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Ni tan mal. Ni tan mal.